EL PODCAST DE DEMEI Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre este cantante que sinceramente es un rapero, no es trapero No, es un cantante que canta trap y para mí lo acabo de terminar de escuchar y sinceramente tengo las ideas sumamente frescas en estos momentos. Neus es un chavo, un morenito con afro lentes tal, no sé cuántos años tiene, no sé dónde vive pero si lo sigo en las redes sociales y yo lo ven a conocer a él por una historia de Big Soto, para allá vamos después, una historia de Big Soto que él estaba promocionando el tema de Neus que se llama Eres una pierda que es el último éxito que así ha sacado y yo me dije coño quién es este loco que Big Soto lo está poniendo en su historia debe ser alguien importante debe ser alguien buenísimo y no es un chamo humilde que de verdad cuando yo escuché Eres una piedra o sea escuché la preview y yo dije esto es un palazo esto esta canción es demasiado buena para que tenga tan poquitas visualizaciones en este momento tienes como 30.000 visitas entonces vamos a ir calmados. Neus tiene 11 canciones en su canal principal tiene muchas bueno no sé muchas pero sé que ha grabado con Basquia y Royal Life que son otro Basquia un productor y Royal Life que es otro cantante entonces yo dije coño voy a escucharlo voy a grabar un podcast voy a opinar sobre él porque me parece un chamo interesante bueno comenzamos el como la como te digo el podcast o el episodio diciendo que Neus tiene apenas 11 canciones sobre tal principal ok comenzamos con uno que se llama te olvidé que sincera que salió hace tres años y sinceramente es demasiado buenísima o sea como para hacer el comienzo de un vídeo de un cantante si es muy buena con la letra el coro el ritmo es arrechísimo y es un trap así romantiqueo tal y al final es que tú ni siquiera tú lo esperas luego viene con mentira luego viene con soy un desastre mente sucia y ese tipo de canciones que sinceramente son cosas son letras que tú tienes que meter la cabeza o sea como escucharlas para entender cómo es el ritmo de cada una y de agarrar el gusto aunque mayoritariamente las canciones que él tiene no son pegadizas sino como que te gustan al momento eso es algo que tiene Neus es un es versátil a la hora de hacer canciones y la voz sonará gay y todo pero la voz enamora tiene una voz dulce una voz que tú dices wow que arrecha este cantante y es lindo de escuchar es lindo para los oídos a lo que me refiero es como que algo que es suavecito y que te puede tú puedes escuchar una hora de Neus y no te puede aturdir ni nada sus canciones mayoritariamente tú te identificas con ella tú te te identificas porque son digamos una combinación de suave que suave es como depresivo devuelve en mi suéter maldito una vaina así y un poquito de combinación con micro porque tiene ese cantar esa dulzura a la hora de expresar las palabras cantando y esa combinación crearon a Neus y él habla sobre los ex habla sobre los casi algo sobre los despechos sobre la ruptura y pero lo dice como a su forma sabes tiene como su toque no sé no sé cómo te explico no es tanto ellos sino como que de verdad tiene su propio toque tiene para despecho para dedicarle a tu casi algo hay una que se llama mente sucia que es un trap así todo súper sexoso que dicen tipo que escribió 50 sombras de greyset nos tendrá que llamar para que se para que para que se para que se copie un nuevo para que haga un nuevo libro y que marico que y o sea es un es una canción así sexosa súper cool qué más te podría yo decir de Neus en resumen es un cantante que de verdad tiene mucho potencial a la hora de cantar y siento que se le puede sacar mucho provecho si o sea a él mismo si de verdad se quiere dar a conocer a un extremo mundial y yo siento que ya de aquí a uno o dos años Neus y sigue sacando música constantemente y bueno como la sigue haciendo va a ser uno de los más duros de venezuela está en el tope el otro día tuvo una presentación con un sway en caracas pero si ese chamo llega a ser más productivo y de paso eres una piedra es el primer es la es el primer vídeo que él tiene oficial en su canal porque los otros son visualizer audio etcétera entonces si ese pana de pana si ese pana de pana le echa bolas a lo que sería la música bien 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 hermano guarden este vídeo y verán que Neus va a ser alguien de otro mundo de otro mundo la va a romper y va a ser próximo micro tdh a otra cruzita para agregar los bits son demasiado buenos y mi top de las cinco canciones que yo elegiría de Neus primero que todo yo elegiría mentira comienzo con mentira mentira es brutalísima luego vendría para mí mi algo escuchen y algo brutalísimo se la dedican a alguien luego viene acá mente sucia mente sucia literal es como lo dice una mente sucia pero como te digo es sexosa pero también como que es romántica entonces no se tiene un toquecito un toquecito luego viene una que se llama q q q q tiene 4 q y se trata de literal como que que extraña a la ex y es un trap suave y el final no me lo esperaba y fue como lo mejor que pude haber escuchado hoy en la noche y por último para así encerrar con broche de oro diría que escuchen eres una piedra más nada se lo digo si hasta vixote lo puso en sus historias porque cree que es buenísimo hermano porque tú no lo vas a escuchar es buenísimo escúchalo siguen sus redes sociales el neus se llama y sigan mis redes sociales a mí también suscríbase no dígale a él que venga un día para el podcast y muchachos no sabe no sabe ojalá que venga algún día y más nada le podría decir yo sobre este cantante y creo que aquí ya se acaba el podcast como dije suscríbanse sigan mis redes sociales gracias por el apoyo es quiciado le comentó un vídeo mío me dio like por twitter y sinceramente hoy fue uno de los mejores días que pude tener en mi vida y más nada muchachos nos vemos en el siguiente podcast un besito para todos chao